Hola a todos, ¿qué tal? Soy Leo Margetts. En esta segunda entrega de esta serie de vídeos un poco más técnicos. No sé si habréis visto la primera entrega, si no os lo recomiendo, porque ahora mismo estamos en las últimas dos mesas del Xtreme. Os pongo en situación, por si directamente estáis entrando ahora, es el torneo de 100€ que se juega cada tarde en Winamax. En este momento quedan dos mesas, acaban de formarse las últimas dos mesas. Y como os comentaba también el otro día, no tenemos mucha info de los rivales, porque era el primer torneo que yo jugaba en Winamax. Así que estábamos intentando jugar lo más GTO posible. Y bueno, sí que tenemos alguna notita de babas, que hemos visto que no es un jugador muy ortodoxo, que sus sizing eran muy poco coherentes, eran extraños. O sea, esta información sí que puede ser útil, seguramente sea un recreacional. De los demás no tenemos info. Y bueno, vemos que somos el stack más grande de la mesa. Eso es perfecto, más aún en un spot en el que quedan dos mesas, con lo cual podremos ejercer mucha presión. Es un momento en el que ya estábamos en premios, y como os decía, es un buen momento para atizárnoslo y ejercer presión. Tenemos unas 80 blinds, y esta mano me la voy a saltar, porque fue la última que comenté el otro día. Así que, vamos. He dicho que éramos el mayor stack, pero justo la mano anterior, que no era relevante, la ganó el Shivas, entonces ahora mismo es el único jugador de la mesa que nos cubre, lo cual no es algo que tenga que volvernos locos, pero sí que ha empezado a haber consideraciones de ICM. Y bueno, creo que para simplificar esta mano, me hubiera gustado más hacer, en vez de raise, hacer limp, para que si él no sube, poderle hacer push. Me parece que es, es lo que os digo, ¿no? Ayuda a simplificar las cosas, pero bueno, en backplate decidimos que simplemente pagamos el raise. Tampoco está mal, es ciega contra ciega, pero lo que os digo, simplifica bastante las cosas, hacer limp, limp push. Aquí abandonamos, lanzamos un poquito, pero decidimos abandonar. Lo que os digo es, es un spot muy feo para dejarnos tanto stack, teniendo la posición que tenemos, y realmente, realmente no sé con qué faroles podría estar haciendo eso, así que, eh, fold y al siguiente. Vale, aquí tenemos 4, también, easy open raise. De acuerdo, aquí hemos decidido continuar, y, y realmente, ahora viendo la mano, no me, no me gusta, eh, porque no, no tengo información sobre Brosbank. Si Brosbank fuera un regular, realmente, eh, cuando él está, digamos, defendiendo la ciega pequeña, tengo cero suces en este, en este flop. Pero bueno, si es un, si es un recreacional, entonces no me desagrada. Eh, así, sin info, creo que me gusta más checkflop, y betturn y river, pero bueno, nos damos check y salió bien, pero bueno, no tenemos que ser resultatistas, como os digo. Yo creo que basaría mi decisión en, en el perfil de, en el perfil de Bros, como os digo, con el rango con el que suelen defender la ciega pequeña, con este nivel de ciegas y este spot, realmente, no es un flop bueno para nosotros. Y por eso decía que me gustaba mucho más hacer la delayet y apostar en turn. Vale. Aquí, eh, defendemos la ciega pequeña, me gusta, otra opción podría ser 3-bet, me gustan las dos, no me, no me desagrada. Ah, hacemos check. El bet de turn, en realidad, tengo mejores manos para, para betear este turn, pero, como os decía, tengo mejores manos para betear el turn, pero bueno, as played, está bien, lo que sí que betearía, betearía más grande en river. O sea, una vez beteamos el turn, yo creo que el bet de river es obligado, pero lo hubiera hecho un poco más grande. Vale. Siguiente mano, sin info, off, me hubiera tirado, son suited, vamos a, vamos a pagar, de min race, casi todas las manos suited las vamos a pagar. Eh, es bottom, pero la defendemos, tiran un flop que no está mal, eh, apuesta caro, pero hay que pagar una, nos cae el color. Vale, aquí, eh, decidimos subir a su segundo barrel, y en realidad, creo que es mucho mejor hacer call, y que le quepa perfecto el push de river. Supongo que quise, quise proteger mi mano, pensando que él podía tener un poco de equity, quizás tener algún corazón más alto, y le subí, pero bueno, como os digo, al final se trata de ahora que estamos descansados, y con la mente clara, y no estamos jugando a otras mesas, poder analizar la mejor línea, y creo que es ligeramente mejor hacer solo call, en vez de race a violín, nos paga, eh, notita a 0, 0, 0, o como se llame, no sé, creo que la mano habla por sí sola, es increíble, es guay que existan jugadores así, jugando torneos de 100€. Vale. Open race, 8-5 de picas, como os digo, estamos abriendo, esta mano en realidad la abriría también en otros spots, pero concretamente ahora hay que, yo creo que está bien aumentar un poco la frecuencia, de race pre, porque como os comentaba, son las últimas dos mesas, tenemos un buen stack, y la mayoría de jugadores tienden a tightear, es decir, a jugar de menos, porque existe también un poco, estamos todos sesgados, existe un poco la boobel de FT, así que hay que aprovecharlo, y bueno, nos defiende Bros, que además tiene 4 por, bueno, no tiene muchas blinds, la verdad, tenía unas 15 blinds al empezar la mano, y aquí hay que continuar seguro, es un flop que impacta mucho más en el rango del que lleva la iniciativa, del open racer, y además tenemos runner runner picas y gutshot, o sea que sería una locura no costar, y además sobre todo que sus movimientos, básicamente él si quiere jugar la mano tendría que jugar por su stack, con lo cual también eso no simplifica mucho las cosas, es bet siempre. Aquí hemos, seguimos abriendo bastante, hemos abierto dama 7 de corazones, nos trivetea Lesias haciendo uso de su big stack, en cualquier caso no la vamos a luchar, menos aún ahora que va all in Mr. Lambie, Mr. Lambie aquí no está aprovechándose del spot, tiene mano seguro, porque, bueno, básicamente Lesias, vale, estaba robando, si no hubiera pagado con, en realidad no necesitaba tampoco tan buena mano para pagarle, lo que pasa que sí que Mr. Lambie muestra una fuerza brutal, a pesar de que obviamente aquí el metajuego es bastante interesante, porque yo estoy abriendo muchas manos, tenemos Lesias que sabe que tiene que ejercer presión, me va a estar triveteando bastante light también, por lo que Mr. Lambie, vemos que tiene, 4 por 2, tiene 25 blinds, sí, unas 25 blinds, entonces podría ser que hubiera captado muy bien el spot y sepa que Lesias está raseando, o sea, triveteándome bastante light, pero en cualquier caso es una forrada. Yo creo que aquí mi rango, si yo soy Mr. Lambie para push, sería algo así como 8s más y As-Dama más, algo así. Bueno, es la mesa final, acaban de unificar mesas y vemos que abre Mr. Lambie, somos el segundo stack de la mesa y esta mano espero trivetearla, sí, porque realmente es un momento muy bueno para ejercer presión y Mr. Lambie seguramente no quiera jugar botes grandes fuera de posición contra el segundo stack de la mesa. Eso, intentar meterse en líos con los stacks que te puedan cubrir, a pesar de que en este caso, la verdad que tampoco a diferencia de stack, que Flush Gordon tampoco debería quererse meter en líos conmigo. Pero bueno, a la mano en cuestión limpiamos 6s. Me gusta bastante, la verdad, limpiar aquí 6s y lo que sí que haría sería apostaría una ciega en el flop. Me gusta más. Ok, vamos a revisarla, hacemos limp. Chequea, sí, sí, aquí yo creo que no hace falta apostar tan gordo, apostaría a ser una ciega. Vale, siguiente mano. Abre botón, sí que hay que defenderla. Es una mano que tenemos que defender, no vamos a volvernos locos, pero no porque sea FT y porque sea el jugador que más stack tiene, no vamos a, no, o sea que más stack tiene un jugador que nos puede hacer daño, no vamos tampoco a jugar mal. Bueno, aquí hay que pagar. Realmente es de las peores manos de mi rango con las que llego al river, que es de J-high, por lo que está bien apostar, porque, por ejemplo, 5-6 tengo escalera. J-8, tengo escalera. Ahí, J-8, J-10 tengo escalera. Realmente, si pienso todas las manos que apostaría que gano, lo tengo como yo que aquí cuando estoy apostando, yo creo que dentro de mi rango tengo unos 100 combos aprox por valor, por lo que sí que me gusta apostar las peores manos, lo que quizás sí que apostaría más grande. Creo que es mejor apostar más grande. De todas maneras, yo tengo tantos ases, es que por eso digo tengo tantas manos, tengo tantos combos de valor que sí, 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 hay que apostarla seguro, pero un poco más grande. No, 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 no. Aquí decidimos tribetear también, por lo que comentaba antes, de ejercer presión, y estar la envidio de estar un poco hasta los huevos ya de nosotros. Y bueno. Vale, aquí en turn hay que vetear seguro, para proteger la mano, o sea, seguro, y no lo hemos hecho, pero bueno, no sé por qué, me hubiera gustado mucho más vetear, la verdad. Aquí, otra vez, perdonad, que... nos volvemos a encontrar en una situación parecida, en la que, como os digo, hemos optado por, he optado por researla preflop, pero me gusta más lo que os decía, a la hora de estructurar el rango en cega pequeña, limpear, y a partir de allí, en este caso, obviamente, hubiera sido fácil limp-push, pero bueno, pues te harán un flop ideal, continuamos, ball-in, perfecto, holdeamos, y super bote que ganamos, es importantísimo, nos pone en una situación hiperbuena de cara a los cuatro últimos jugadores de la mesa final, si antes ya nos lo estábamos atizando, ahora vamos a intentar meter aún más presión, y bueno, aquí, me gusta más trivet of all, la verdad, pagamos, pero me gusta más trivet of all, supongo que pensé que, como Mr. Lambie estaría muy hasta los huevos de nosotros y de trivetearle, aquí opta por la línea de menos varianza, me puedo tirar, en fin, no es gravísimo hacer call, pero, 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 lo que os decía, no, no, creo que es un poco mejor hacer trivet. Check, 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 es fácil, no pones resistencia, la verdad que le hemos runeado hearts, así que, que bien, vale. Aquí, le estamos reseando, me gusta mucho más hacer push, creo que as9off no es una buena mano para inducir, así que, sí. Como os decía, a veces, in-game, no tenemos tiempo para reflexionar, no estamos jugando más mesas y nos tomamos las mejores emisiones, pero, bueno, sí, meter aquí no está mal. Lo mismo, creo que es mucho mejor hacer limp, con todo el rango, y, bueno, a mi favor decir que, como estamos en final table, con el 4 left, sí que, sí que tiene más sentido aumentar un poco la frecuencia de raise nsb. No me parece mal, de hecho, no me parece mal del todo, aunque normalmente es easy limp, en este caso no me parece, no me parece mal. De acuerdo, aquí vemos que está yendo all in por 20 blinds, 22 blinds directamente Mr. Lambie. Y, obviamente, vamos a reshovear para aislarnos. No creo que nadie, o sea, realmente es irrelevante pagar o hacer reshove, pero, bueno, por si acaso. Y ganamos y, boom, nos ponemos hiperlíderes. Aquí, pues eso, un OR estándar. No hace falta, está bien, como veis, más o menos de manera consistente, he ido abriendo mínimo, o sea, 2 blinds o 2.2, 2.3, la verdad que creo que estaba trasteando un poco con las hotkeys, por eso no es consistente, pero, en general, siempre suelo abrir por 2.1 ciega, 2.3, entonces, quizás en las fases muy iniciales del torneo sí que puede abrir por 3, pero 2.1 o 2.3 es más que suficiente, y sobre todo siempre la misma cantidad es importante. ¿Vale? Aquí… Aquí se puede apostar pequeño en flop, que no lo hago, me doy check behind. Una hay que pagársela seguro, y ahora es easy call. No… No entiendo por qué no hace give up, lesias, no me gusta, no creo que sea una mano que tenga que luchar, menos en el momento en que yo me doy check en el flop, tengo muchos as highs que no va a lograr tirar, pero bueno, bien para nosotros, que nos hace subir un poco más el stack. Aquí lo mismo, no me desagrada… No me desagrada limpear, o sea, creo que es mejor, pero, en general, en este spot, en concreto, thriller de final table, está bien ejercer presión, y, obviamente, si hacemos raise, raise es para call, y menuda… menuda notita que se va a llevar lesias, o que se llevó. Pero bueno, genial, o sea, nos da una ventaja brutal para el heads up, es una situación privilegiada, y vamos a ver si podemos gozarlo. Flash Gordon debía estar flotándose las manos, en esa mano él… es lo mejor, ¿no? ganar sin varianza, cuando es el otro el que te hace el trabajo duro, y, bueno, como habéis visto, no ha jugado muchas manos, pero no es un mal jugador, es bastante… bueno, no sé si es… no sé si es muy puta, pero… pero, desde luego, no estaba haciendo ninguna tontería. Eh… perdóname un segundo, aquí… vale, limpea, obviamente, check behind. Ah… la verdad, podría haber apostado en flop, o sea, que me parece bien defend, o sea, pagar una, y, bueno, no runea en el river ni más, pero lo que quiero decir, o sea, si él no hubiera apostado en el flop, hubiéramos pagado nosotros, seguro, o sea, apostado nosotros, seguro, no mucho, una ciega o algo así. bueno, aquí, sin más, intentamos, o sea, apostamos para ejercer un poco de presión, esta es una mano estándar para abrir, pero es un… es un flop horrible, el 5 que abre diamantes, mejora un poco la cosa, pero no tiene ningún sentido apostar, porque ahora mismo, obviamente, un A son rey no estaría en la mano, pero cuando él se está chequeando, yo creo que… o está haciendo give up, o quiere llegar al showdown barato, y no creo que le podamos tirar, así que no tiene sentido apostar con el rey aquí, pasamos y ganamos la mano, no la ha luchado con super high, bien. También nos dice mucho del jugador. Aquí, pues con pera hay que apostarlo seguro en este spot. Check back. No me desagrada, está apostando algunos proyectos a los que estamos ganando, así que podemos pagar, o sea que no me desagrada el call de turn, y en river apostamos por valor y guay. Nice flop. Va demasiado grande. Aquí nos tiran un flop tan galáctico, es brillante, y la verdad que nos pasamos 15k en 22, es demasiado, no vamos a conseguir que nos aguante nada, me hubiera gustado mucho más 7 o algo así. Tenemos la suerte de que nos paga una, pero bueno, estos son resultadistas, como os digo, era un tercio, es mucho mejor. Vale. Seguimos abriendo estándar, obviamente en el heads up estamos abriendo muchísimas más manos, es lo que toca, y mientras nos dejen y no nos pongan resistencia, lo seguiremos haciendo. Vale, aquí no me desagrada el check, y una vez se dobla el rey, una vez se dobla el rey, hay que vetear el river seguro, creo que aquí hemos perdido valor, independientemente de su mano, hay que vetear el river siempre, aquí, un poquito, para intentar rascar. Vale, hacemos defend, tengo un second pair, una la podemos pagar, y aquí ya no. No, no, tenemos algún 5 nosotros, de manera que si en nuestro rango, y si le está apostando, no veo faroles, así que no tiene sentido aguantar con nuestros 6. Vale, aquí ya no paga el all-in. Es fácil, es muy fácil el shove, aquí en directo, no queremos hacer raise y que vaya el all-in, o sea, tenemos dos es, él tiene un poco más de 20 blinds, es muy estándar, y bueno, topamos con reyes mala pata, una pena porque se nos escapa aquí el turny, y nos ponemos con stacks even, con lo cual va a haber que lucharlo. Bueno, hay que lucharlo siempre, pero vamos que estábamos ya casi celebrando, y toca, toca currar. Vale, vamos a dejarlo. Hemos defendido, si hubiera abierto más grande podemos tirarnos, pero a un min raise vamos a defenderlo, tenemos la gutshot, y me gusta vetear, pero bueno, sí que, sí que, me gustaba también si le hubiera veteado flop, hacerle check raise, pero en el momento en el que él chequea, sí que, sí que también pienso que una buena opción es lo que hacemos, de turn, obviamente cuando, y nos paga, entonces realmente su mano ahí sí que, sí que empieza a ser, pues yo creo que algunos 4 parejas, tipo, pues lo que tienen, 6, 6, 7, 8, pero no encuentro, me parecería muy thin apostar el river, así que me gusta, me gusta el check. Vale, aquí también es easy defend, una la vamos a pagar, sin más, ganamos, su check back con king high también me parece bien, no hay que volverse loco, vale, defendemos, aquí hay que pagar siempre una, aunque realmente, por ejemplo, para, para mejorar, para mejorar, realmente, solo nos vale la, gacho, tu pair, no es muy bueno, con 9, 6 suited, me gusta hacer check raise, ahora como tenemos, tenemos la pareja, no lo veo necesario, o también 9, 9x suited con backdoor, puede ser interesante para hacer check raise, pero bueno, ahora realmente, teniendo pinchada una carta, lo que aspiramos es un check down baratito, que a ver si nos lo dan, no nos lo dan y abandonamos, bueno, el top pair otra vez, creo que ha puesto un poco demasiado grande, al final hay veces que hay que pensar, que si haces el, consigues el mismo efecto con una apuesta más pequeña, no tiene sentido meter el ostión, pero bueno, es lo que se conoce como apuestas elásticas o inelásticas, es decir, cuanto más elástica sea una apuesta, quiere decir que según el tamaño de la misma, o sea, que el tamaño de la misma afectará a si tu rival paga o no paga, cuando es inelástica, quiere decir que da igual cuánto apuestes, más o menos, que te pagarán o no, o sea, que no influye a la hora de que te paguen el tamaño, aquí, perdón, es que ha subido un gato, me estás vistando, esta mano sin más, no tiene ningún interés, splitamos, vale, aquí, es un defend muy fácil, perdón, es que no puedo evitarlo, no tengo caso, ahora acabo, no queda nada, mi amor, eso, defend muy fácil, vamos a darnos checks, si va apostando, vamos a estar pagando barrels, ay, ay, perdón, y bueno, sin más, disculpad, aquí también, open race fácil, no tenemos por qué apostar, tenemos king high, no queremos balufear, así que pagamos una, y nada, no ganamos, no siempre sale bien, aquí también, open race estándar, check hasta el final, y bueno, aquí obviamente queremos inducir, tenemos Jotas heads up, es una amenaza, estamos deseando Irolin, y nos lo paga, pero nos tapamos con los cohetes, es un spot horrible, o sea, el spot era perfecto, lo que pasa es que hemos tenido mala suerte de que, de que lleva ases, y no nos tiran el trébol ahí, se ha enfriado la cuenta, pero bueno, esto nos deja casi muertos, es una putada, con lo bien que íbamos, así que, que nada, a ver si, a ver si hay suerte, y nada, última mano, es súper fácil Olin, King 7, aquí ahora es un poco el juego con, 12 por, 120, tenemos unas 7 blinds, también es lo que os decía, es un juego muy sencillo, os recomiendo que tengáis muy claro, pero los rangos de push siempre es más fácil tenerlos presentes, pero también los de call, por supuesto, que a veces la gente, yo creo que la población general, nitea de más, y foldea de más, y bueno, súper fácil el call, pinta todo bien hasta el final, que se torcen las cosas, y así se nos escapa, un extreme que parecía una vez en la mesa final, que lo teníamos todo de cara, pero bueno, así es el póker, voy a dejarlo ya, espero que os haya gustado, retomaré con algún otro torneo, o igual la próxima vez te haré alguna sesión live, y eso, que espero que os haya gustado, ya me lo dejaréis en los comentarios, y nada, que tengáis mucha suerte, y nos vemos en las mesas. Chao.